Ah, pero contando momentos con Dios, sí. Conmigo son tres. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra clase de lectoescritura, ¿sí? Ya todos, la mayoría por lo menos, ya elaboró sus carátulas y ya puso el texto bíblico. Si no lo han hecho, el texto bíblico es el siguiente. Se los voy a dar por acá. Solo permítame un segundito. Bueno, lectura primero primaria. Cuarta unidad, ustedes, el dibujo que ustedes elijan, ¿verdad? Sí, lo escribimos. Ajá. Y el texto es Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4.13. A mí no es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero aquí está resumido. Todo lo puedo en Cristo. ¿Tú cuál pusiste, Ian? Yo puse Dios no da fe. Ah, está bien. Ah, no, Dios no da paz. Ay, sí, entonces el texto es Todo lo puedo en Cristo. Sabemos que dice que me fortalece, ¿verdad? Pero ponemos Filipenses 4.13. No, Dios no da paz. Sí, Dios no da paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me avisan cuando ya hayan terminado, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito que pongan atención. Pero creo que aquí tenemos un problema. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, necesito que me pongan atención a esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando acompaño a las vocales, sueno así. Repite conmigo. Atento. Así es como sueno con las vocales. Ya. Veremos cómo me tienes que escribir. Hacemos una línea corta en diagonal hasta aquí. Levantamos el lápiz y hacemos otra línea más larga que se junta al final con la primera. Y para acabar, hacemos una línea hasta abajo. ¡Genial! ¡Me parezco a un tirachinas! Ahora vamos a escribir la misma. Empezamos con una línea corta. Después bajamos haciendo una curva hasta aquí. Seguimos bajando, hacemos otra curva y terminamos con este rabito. ¡Maravilloso! ¡Soy como un sonajero! ¡Muy fácil! ¡Ahora veremos palabras que tienen Y! ¡Vamos allá! Yoga empieza por Y. ¿Te gusta hacer yoga? ¡Es muy relajante! ¡También empieza por Y! ¡Nos vemos, Yagú! ¡Yagú! ¡Yagú! ¿Por qué la letra empieza la palabra bijvoorbeeld? ¡No! ¡Es muy relajante! ¡No, yagú! ¡Yagú! 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 ¡Quién! ¡Yagú! ¡Yagú! ¡Ay, yagú! ¿Para qué es la botella? ¿Para la otra clase? ¿Para qué es la botella? 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 No. Bueno, ya vimos la letra Y y vimos su sonido, ¿verdad? No la debemos de confundir cuando está sola con la vocal I, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente, sí. Yo digo que le vamos a hacer es un chin chin. Ahora, no se ve nada. No se ve nada. Ahí está. Bueno, ejercicio. En nuestra siguiente página, ponemos ejercicio y ponemos un objeto, dibujamos, perdón, un objeto que lleve Y, ¿sí? Y en el video anterior vimos varios ejemplos de palabras que llevan Y, ¿verdad? Yo voy a dibujar un yate. Ajá. Un yate. Muy bien. Un yate. Un yate. Y escribimos, dibujamos un objeto que lleve Y. Llega. Una yema. Una yema. Una yema es fácil. Una yema es fácil. Voy a pintar. Ah. Y la yema es fácil. Está el jardín. Y está la papaya. Papaya también. ¿Qué otra palabra lleva Y? Ahí oí que dijeron yema. Está bien. Excelente. No. Ah, Mónica. Muy bien. Yogurt. 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 Muy bien. Yogurt. Alguien que nos hace divertirnos. Yazo. Yoyo. Yeso. Yeso. Ajá. Excelente. Yeso. Muy bien. Ahorita voy, mi amor. Ahorita te busco. ¡Luca! Ah. Muy bien. Excelente. Así puedo dibujar mi yema. Ajá. O más grande. Ahí está bien. No la voy a hacer más grande porque no se mira mucho. Yeso. 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 Ya casi terminó mi caratuna. Okay. Ya casi. Pues un poquito. Dibuja un dibujo. Yeso. Hay que pintarlo. Eh, si quieres después porque ahorita les voy a hacer un dictado. Sí. O dos minutos. O dos minutos. O dos minutos. Y se lo hace pintar la yema. Sí. Ajá. ¿Lo entiendo? Sí. No. 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 Y. Y, ¿verdad? Fíjense que anteriormente se le decía Y, pero el sonido es, el nombre es Y, ¿verdad? ¡Mamés! Ok. Ya, ya terminé mi yate. Ok. Ahora vamos con el dictado. Bueno, vamos a poner dictado. Es que no es de lengua maya, es telecomunicación. ¡Mis! No, eso no es de lengua. ¡Mis! Esto es de lengua maya. No, mi amor, es lectura. Yo les dije que hoy vamos a trabajar lectura y de último vamos a trabajar. Sí, puede regresar todo. No, 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 siga ahí. Bueno, vamos con el dictado. ¡Listo! ¿Puedo comer? Sí, sí, les puedo comer. Sí, les quiero comer. ¡Listo! Ok. Bueno, número uno. Escuchen bien. Todos tienen que tener silenciado su micrófono para que me puedan escuchar. ¿Sí? Número uno. Joya. 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 Número dos. Número dos. Payaso. 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 Escriba. Es payaso, escribe. Todas con... Todas con... Mis con... Eh, sí. Ya, mi. Payaso. Muy bien. ¿Se recuerdan que es letra de carta? Payaso. Payaso. Yo no sé escribir esta. Bueno. Oh. Payaso. Payaso. Hagan el intento, mis amores, ¿sí? Hagan el intento. Payaso. Yo soy re buena en la letra de carta. A mí es porque dos años aprendí la letra de carta. Sí, ¿verdad? Solo un año. Un año aprendí la letra de carta y soy buena para eso. Payaso. ¿Estamos todos ahí? Sí, niña. Sí. ¿Ya? Ok. Número tres. De... Sa... Sí, 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 sí. Ok. Número tres. Desayuno. Desayuno. Número tres. Ponga aquí número tres. Desayuno. Pero usted lo... Desayuno. Número tres. Desayuno. Yummy. Ok. Desayuno. Yummy. Ok. Ok. Ya vamos a terminar, chicos. Número cuatro. Yema. Número cuatro. Yema. Yema. Número cuatro. Yema. Yema. Muy bien. Yummy. Gracias. Muy fácil. Yummy. Yummy. Muy bien. Gracias. La número cinco. Muy bien. Mayordomo. Mayordomo. May-yor-domo. Número cinco. Mayordomo. Muy bien. Número cinco. May-yor-domo. Yummy. Ok. Todos estamos ahí. Muy bien. Sí. Muy bien. May-yor-domo. Yummy. Y sea un héroe. Esa es nuestra frase motivadora para hoy. Sea un héroe. ¿Sí? Bueno, mis amores. Les quiero comentar que hoy qué letra aprendimos. ¿La letra? La. Y. 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 Muy bien. Y. Y. Ajá. Muy bien. Entonces, mis chicos bellos. Sí. Hasta aquí dejamos nuestra clase de lectura. Y necesito que en la siguiente clase tengamos nuestro material que se pidió en el cronograma. La botella. Yo ya tengo mi material. Ok. Entonces, nos conectamos en un minuto. Un minuto, mis amores. Un minuto. Yo mismo.